Respecto a dos animalitos que estaban en peligro, son seis perritos en primera instancia que estaban abandonados con la mamama en la calle y han sido rescatados por la EPI Tarapacá. En ese caso nos hemos trasladado hasta la EPI Tarapacá para rescatarlos y llevarlos a un albergue. Hemos más bien conseguido un albergue que los va a cuidar por este lapso de tiempo hasta que tengan un nuevo hogar. Con el otro caso que tenemos es un monotiti, nos imaginamos que es de la Amazonía Boliviana, que lo han traído por medio de algún tráfico de animales. Está prohibido claramente esta situación con respecto a los animales silvestres, pero ha sido rescatado por una familia porque el monito estaba colgando los cables de la zona. Y bueno, hemos rescatado a este animal, no de la familia, la familia no tiene la culpa, ellos han rescatado al animal, pero bueno, nos lo han entregado a nosotros para llevarlo a Pofuma. Gracias. Gracias.